De un equipo, en este caso el Real Madrid, pero bueno, este es un jugador buenísimo, Gundogan, un jugador muy talentoso. Quizá no ocupe exactamente la misma función en el campo que Xavi Alonso, porque es un jugador que le gusta más ir hacia el ataque, crear. Es un jugador con mucha llegada por las bandas, incluso acompaña más al ataque. Quizá Xavi Alonso es más defensivo, ayuda más en las coberturas, no tiene el pase largo que tiene Xavi Alonso, pero bueno. Bueno, quizá más parecido sea Yarramendi, es un jugador muy joven, todavía con mucho margen de mejora, y sí puede hacer las funciones que hace para el equipo Xavi Alonso actualmente. Pero ya te digo que ahora mismo me parece que Xavi Alonso es un jugador absolutamente irreemplazable, y sería una desgracia para el Real Madrid que no renovara. La que Gundogan, el tema es que está lesionado, ¿no? La lesión de Gundogan. Sí, tiene una lesión en la espalda, pero bueno, es un jugador muy seguido por el Real Madrid, que interesa, y un jugador muy talentoso. Pero yo creo que no desempeña exactamente el mismo papel en el campo que Xavi Alonso.